En criminalística existen siete principios fundamentales, los cuales pueden o no estar en la escena del crimen, que aplicándolos correctamente van a ayudar a esclarecerlos. El principio de uso, que corresponde a la herramienta que el posible agresor pudo usar. Estas pueden ser físicas, químicas, biológicas y mecánicas. En este caso, observamos un desarmador que corresponde al tipo físico. Principio de producción, son las características que dejan los agentes, en este caso, el destornillador de tipo físico, que deja una característica de una herida punzante. El principio de intercambio, es la relación que existe entre la víctima y el victimario, además del lugar de los hechos. Principio de correspondencia, es la relación que se da entre el elemento físico y la víctima, en este caso, el destornillador y la víctima, en donde se puede observar la herida punzante. Principio de reconstrucción de los hechos, es el estudio de todas las evidencias, indicios que se han obtenido y de aquí se va a deducir la causa de la muerte. Principio de probabilidad, son todos los indicios que se encuentran en la escena del crimen y que servirán para ser investigados. En este caso, tenemos un destornillador, un agujón y unas botellas de cerveza. Principio de certeza, una vez que los indicios hayan sido procesados por el laboratorio y por parte del personal de criminalística, se convierte en evidencias.